Hallaremos x en esta ecuación, para ello primero tenemos que eliminar los paréntesis así que empezamos acá desde el principio, primero va 5x, baja igualito porque no hay paréntesis ahora sí, aquí hay paréntesis, ¿qué hacemos? el número que está afuera va a entrar a multiplicar a los que están adentro menos 2 por x, ¿cómo se multiplica? primero los signos, menos por este signo, como no se ve nada se sobreentiende que es un más menos por más, vemos por acá, menos por más es menos, ahora los números 2 por x, 2x, listo ahora le toca el menos 2 con este menos 6, ley de signos, menos por menos es más ahora los números 2 por 6, 12, ya está, igual, ahora a este lado baja el 2x tal como está porque no tiene paréntesis y ahora falta esto de acá, acá también se aplica la ley de signos, más por más es más, 2 por x, 2x más por menos es menos, 2 por 1, 2, siempre es más fácil cuando esté el más, ahora a este lado se van a quedar los que tengan x y acá los que no tengan x, o sea, acá se queda el 5x, se queda el menos 2x, a ver, otro que tenga x, aquí hay, pero se tiene que trasladar, ¿verdad? acá como no se ve nada se sobretene que es un signo positivo y cuando se traslade se va a convertir en negativo, o sea, menos 2x ahora otro número que tenga x, sí, aquí hay otro, así que este se va a trasladar también hasta el otro lado que es más, ahora va a ser menos 2x, listo ahora a este lado quienes no tienen x, el menos 2, ¿verdad? se queda donde está otro que no tenga el más 12, allá, pero se tiene que trasladar así que cambia de signo, ahora va a ser menos 12, porque acá era más 12, ahora es menos 12 ahora las operaciones, 5x menos 2x, menos 2x, menos 2x, ¿cuánto será? a ver, 5 menos 2, 3, 3 menos 2, 1, 1x, hasta ahí va quedando 1x, a ver, lo voy a colocar así acá, menos 2, menos 12, ¿cuánto será? ¿cómo se realizan estas operaciones? como tienen signos iguales se suma 2 más 12 es 14 y se coloca el signo que ambos tienen listo, ahora acá, 1 menos 2 si fuera 2 menos 1 sería fácil, ¿verdad? pero en este caso es 1 menos 2 ¿qué se hace? acá el 1 no se le ve pero tiene signo positivo y siempre signos diferentes se restan la diferencia entre 2 y 1 es 1 y se coloca signo del número mayor o sea del 2, signo es el menos listo, 1 menos 2 es menos 1 y acompaña el x igual menos 14 menos 1 está multiplicando al x así que se va a trasladar al otro lado dividiendo colocamos igualito el menos 14 y el menos 1 que multiplicaba se traslada abajo siempre el número que multiplica se va para abajo menos, con el menos se eliminan se ve el menos, se ve el menos y queda 14 entre 1 que es 14 y esta sería la respuesta ahora a este lado vamos a realizar la comprobación ¿cómo se comprueba? vamos a reemplazar esto que nos ha salido a este lado, después a este lado y tiene que salir la misma respuesta ¿de acuerdo? a ver, por acá entonces 5 por x pero ya no ponemos x, ¿verdad? ponemos lo que nos ha salido que es 14 ya está ahora viene menos 2 y entre paréntesis x menos 6 donde x es 14 o sea sería 14 menos 6 y al otro lado 2x o sea 2 por x que vale 14 más 2 y entre paréntesis x menos 1 donde x es 14 así que acá es 14 menos 1 listo a ver, acá primero primero se resuelve dentro de los paréntesis ¿de acuerdo? ¿esto cuánto sale? 14 menos 6 es 8 ya está ahora las multiplicaciones a ver 5 por 14 sería 70 menos 2 por todo esto que es 8 sería 16 70 menos 16 resulta 54 listo listo ahora veamos por acá 2 por 14 y acá que tenemos 14 menos 1 ¿verdad? 14 menos 1 es 13 ahora sí 2 por 14 28 más 2 por 13 26 28 más 26 sería 54 salió la misma respuesta así que es correcto x vale 14 si es que hubieran salido números diferentes la respuesta estaría mal ¿de acuerdo? pero en este caso está bien fin para buscar más ejercicios acá en youtube pueden hacer lo siguiente primero copian el tema por ejemplo ecuaciones de segundo grado seguido de mate 316 buscamos y va a aparecer una variedad de ejercicios de ecuaciones de segundo grado lo mismo pueden hacer con cualquier otro tema siempre seguido de mate 316